En este corto video aprenderemos a expresar de diferentes formas aprovechar, aprovecharse, sacar partido, sacar ventaja, sacar provecho. La forma más común es literalmente decir tomar ventaja, take advantage, o también pronunciado en conversación rápida, take advantage, take advantage. Si se va a mencionar de lo que uno va a sacar ventaja, es necesario añadir of, take advantage of. Aproveche esta oferta, take advantage of this offer, take advantage of this offer. Como pueden ver se dijo literalmente tome ventaja de esta oferta. Aprovecha, saca provecho, o saca partido de esta oportunidad. Take advantage of this opportunity. Take advantage of this opportunity. Sin embargo, para decir, aprovecha esta oportunidad para, es mejor decirlo en esta forma corta. Literalmente, toma esta oportunidad para, take this opportunity to, take this opportunity opportunity to, aprovecha esta oportunidad para hacer ejercicios. Take this opportunity to work out. Saqué partido de la situación. I took advantage of the situation. Aprovecharse también usa, take advantage. Él se aprovechó de nosotros. He took advantage of us. Con solo take advantage, ustedes ya pueden expresar todas sus ideas. Pero por ahí hay otras opciones, aunque menos usadas. Otra es, cash in on, cash in on. Aquí el phrasal verb es cash in. Se añade el on para decir de qué uno saca provecho. Aprovechamos el dinero que ahorramos. We cashed in on the money we saved. We cashed in on the money we saved. Él se está aprovechando de la fama de otra persona. He's cashing in on somebody else's fame. He's cashing in on somebody else's fame. O también podemos usar, beneficiarse de, benefit from, benefit from. Noten que aquí el de se expresa con from solamente. O, profit from, profit from. ¿Puede sacar provecho o beneficiarte de tu habilidad para escribir? You can benefit from your writing skills. You can benefit from your writing skills. O también, you can profit from your writing skills. Seize, 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 tiene diferentes significados. Uno de ellos es también aprovechar, sacar ventaja de. Aprovecha este momento. Seize this moment. Aprovecha cada oportunidad que tengas. Seize every opportunity you can get. Ahora, aprovechar al máximo, sacar la mayor ventaja a, sacar el máximo provecho a, es popularmente expresado con make the most of, make the most of. Esto es lo que se podría leer en algún folleto de una agencia de turismo. Aprovecha al máximo tu estadía en Europa. Make the most of your stay in Europe. Make the most of your stay in Europe. ¿Cómo sacar el máximo provecho a tu dinero? How to make the most of your money. How to make the most of your money.